Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Soy Alberto Rojas, quien les saluda, director del observatorio, y estoy en compañía del profesor Luis Lira, con quien vamos a tener este análisis, este diálogo del episodio de hoy día. Hola, ¿qué tal Alberto? También un saludo a todos quienes nos siguen por Spotify y también por YouTube. Exactamente, ambos canales son la forma en que nos pueden ver, escuchar y conectarse con nosotros. La semana sin duda que ha estado marcada por el inicio de la Copa Mundial de Fútbol en Qatar y que ha generado no solamente noticias dentro de la cancha, sino también fuera de la cancha. Sobre todo tomando en cuenta la cantidad de críticas que ha habido al gobierno qatarí en función del tratamiento a los trabajadores inmigrantes que construyeron gran parte de la infraestructura deportiva para este mundial. Se habla de 6.000 muertos por exceso de trabajo, calor, condiciones no aptas para realizar esas funciones. Y también por las restricciones en torno a ciertas minorías, ¿verdad? Que han generado rechazo y muestras de molestia por parte de jugadores, selecciones incluso. Y que ha tensionado un poco lo que fue la inauguración el domingo pasado en un despliegue coreográfico, musical, que tuvo como eje la figura de Morgan Freeman, el famoso actor estadounidense. Y un tema de mundial que probablemente están intentando posicionar, que lo vimos interpretado básicamente por uno de los integrantes del grupo subcoreano BTS. Exactamente, este puede ser el mundial en que lo que llamamos occidente ha tenido más encontrones culturales con el dueño de casa, ya que no podemos llamar un destino ya el más exótico de la historia, sino que todos los mundiales de fútbol, sobre todo los últimos años, han ido de la mano de la innovación. Quizás desde el año 2002 en adelante, cuando Corea Japón ya sorprendió con estadios de última tecnología y marcó el estándar. Si alguien quiere organizar un mundial, estas son las medidas que hay que cumplir. Pero ahora nos encontramos con Qatar, un país ya que desde el 2010, año en que se adjudicó la candidatura, se adjudicó la sede para hacer el mundial el año 2022, ha sido fuertemente criticado, como mencionas tú, por los derechos que han tenido la gente a cargo de la construcción de estos estadios, pero también un choque con la tradición y en donde tradición y modernidad se han ido encontrando. Por ejemplo, el cumplimiento de la ley, ¿cierto? Es un país que aplica la charia, sí, la ley coránica, claro, donde tenemos muchas diferencias sobre el rol de la mujer, el consumo, por ejemplo, de alcohol y también otras cosas que se pueden considerar delitos en la zona, pero que no pasan en lo que llamamos occidente. Por lo que a nivel de selecciones ya ha habido algunas protestas, ¿cierto? Como el caso de Alemania, de Alemania de usar un brazalete con los colores del arco iris y algunas selecciones también aprovecharon el marketing para decir vamos a oscurecer el logo de nuestra camiseta para no mostrarnos en un país donde se han violado los derechos humanos, lo que también es una excelente estrategia de marketing. Pero lo que llama la atención acá es el choque de tradición y modernidad y para entrar de fondo en ese tema también hay que mencionar la historia de cómo uno de los auspiciadores de la FIFA, uno de los peces gordos que aporta con mucho dinero, vio cómo un poco antes de la organización, antes del inicio, se anunció que no se iba a vender alcohol, específicamente cerveza con alcohol en los estadios, sino que solamente cerveza sin alcohol. A lo que la FIFA tuvo que poner la cara y a lo que la familia regente dijo ningún problema, nosotros pagamos la multa, que fueron varios cientos de millones de dólares, por lo que ahí el emir Tamim Bin Hamad Al-Tani dijo ningún problema, se paga y inmediatamente se hizo un giro publicitario y dijeron ok, toda la cerveza con alcohol se la va a llevar el país ganador del mundial. Y ahí pudieron solucionar este primer conflicto, el en inicio, pero lo cierto es que nos vamos encontrando con tradición versus modernidad y ahí es donde entra a jugar el dinero qatarí. El dinero qatarí y la red de contactos que tiene Qatar partiendo por su familia regente, la familia Al-Tani. Que está en el poder desde mediados del siglo XIX, cuando comenzaron a unificar las tribus de esa zona, hasta convertirlo finalmente en un estado nació independiente en 1971. Claro, siendo en los primeros años del siglo XX parte del protectorado británico, pero como dicen algunos expertos, siempre Qatar y la familia Al-Tani ha sido catalogada como, dentro de toda esta diferencia cultural que se ve de acá, la han catalogado como la familia más problemática del barrio, de este barrio llamado Medio Oriente, porque en un comienzo Qatar históricamente se veía como una provincia de Arabia Saudita, o de lo que es hoy Arabia Saudita, era un punto importante de paso del comercio que venía de la India, de China, y antes de los recursos naturales lucrativos, su especialidad era la producción de perlas. Esa era como la primera producción, luego quedó como un protectorado británico y luego quedó como un país independiente gobernado por la familia Al-Tani. Y durante esos años, cierto, bueno, empieza el boom del petróleo en Medio Oriente y especialmente el gas licuado, que es la vaquita lechera de Qatar y que es el tercer país con mayores reservas de gas licuado del mundo y que especialmente en este año que ha habido guerra en Ucrania, que ha subido el precio del combustible. Ahí ha aparecido Qatar también como un socio sumamente importante del mundo. Aprovechando, miren, aprovechando que tenemos un mundial, también podemos hablar del gas. Y ahí es donde entran a jugar las redes diplomáticas de la familia Al-Tani, pero sobre todo de las instituciones que tiene Qatar también para promoverse en el mundo. Partiendo en primer lugar por Qatar Foundation, que es un fondo de 200 mil millones de dólares que está liderado por la mamá del Emir por Mosa, la jequeza Mosa, una de las mujeres más influyentes de Medio Oriente por el cual financian distintas obras culturales en el mundo. Pero sobre todo son los tentáculos que tiene Qatar para llegar al resto del mundo y lugares donde se ha hecho un lobby importante como el caso de Europa. Claro, en ese aspecto tú mencionabas que Qatar ha buscado un camino propio, un perfil propio y que eso muchas veces lo ha puesto en conflicto con sus países vecinos. Y ahí hay varios temas que se pueden tocar. En primer lugar, la existencia de la cadena de televisión noticiosa Al-Yazira, que es una especie de CNN de Medio Oriente con base en Qatar y que muchos países vecinos como Arabia Saudita, Kuwait, Egipto, más allá, han criticado básicamente por el tipo de contenido y sobre todo por la forma en que muchas veces los han tratado y que muchas veces consideran que no ha sido la adecuada. Además hay que tomar en cuenta que a diferencia de gran parte de los países de esa zona, de la península arábiga, Qatar sí tiene relaciones con Irán y eso le molesta mucho a Arabia Saudita. Hay que recordar que en el fondo Arabia Saudita e Irán son las dos grandes potencias musulmanas de Medio Oriente. Arabia Saudita el gran bastión sunita, Irán el gran bastión chiita y en ese aspecto a Arabia Saudita nunca le ha gustado que Qatar tenga esta cercanía con su rival histórico y que además Qatar en el marco de la primavera árabe de 2011 apoyó a muchas de las revueltas y levantamientos en países sunitas y eso también es algo que le han cobrado. De hecho en 2017 hubo una especie de boicot de parte de los países árabes vecinos en contra de Qatar que generó gran tensión y que finalmente llegó a su fin en enero del 2021, recién en enero del 2021. De modo que claramente Qatar no pasa inadvertido en el escenario de Medio Oriente y gracias al Mundial de Fútbol está teniendo una vitrina particularmente privilegiada, importante para mostrar lo que es Qatar, la imagen que quiere mostrar. Muchos han dicho que este Mundial juega un rol como lavado de imagen a pesar de todas las críticas y comentarios que ha habido en torno a su preparación, las medias de seguridad, los controles, las restricciones sobre todo a los visitantes occidentales. Exactamente y el Qatar moderno vuelve a aparecer ante la vista de Occidente a partir del año 90 cuando apoya también a Occidente en el contexto de la guerra del Golfo y ahí en la década de los 90 empieza una relación importante de materia económica en donde la familia Altani estrecha estos lazos pero también mantiene estos conflictos con el vecindario. Precisamente este boicot del año 2017 respondía a acusaciones de que Qatar apoyaría a grupos catalogados como terroristas como Hamas y el Estado Islámico de hecho Y Hezbollah también por la conexión chiita De hecho en algún momento Estados Unidos llamó a Qatar el Club Med del terrorismo que era como un paraíso que alojaba a estos grupos y que les entregaba financiamiento Qatar siempre ha negado estas acusaciones pero un punto importante o ha hecho iniciativas para transparentar todos estos flujos de dinero ya que eso significa apoyos en varios millones de dólares pero sobre todo ahí Qatar ha hecho este lavado de imagen que se puede llamar pero un dato importante es que no ha habido actos terroristas en Qatar Entonces esta acusación también se habla que ellos están pagando un poco por su seguridad ofreciendo refugio y también apoyo económico a estos grupos No hay que olvidar que Qatar también jugó un rol muy importante en el contexto afgano porque precisamente en Doha Qatar se llevaron adelante las negociaciones entre la delegación de Estados Unidos durante el gobierno del presidente Donald Trump y la delegación de los talibanes para negociar las condiciones que iban a permitir la retirada de Estados Unidos desde Afganistán y ahí se llegaron a importantes acuerdos que fueron la base para lo que finalmente fue la retirada de Estados Unidos ya en el gobierno de Joe Biden pero de manera bastante intempestiva Exactamente, sabes que también pasando ya a temas más curiosidades de la familia Altani ¿Cierto? Ha llamado, no sé si llama la atención pero se esperaba mayor presencia de su mamá la jequeza moza en el estadio ella no ha aparecido y tampoco las tres esposas del emir pensando en una labor diplomática que cumple la jequeza moza ya que su base de operaciones se encuentra en Londres ella como madre, porque ya no es una gobernante directa pero es el rostro de Qatar Fondechon ella vive en Londres en un conjunto de edificios que es la segunda construcción más cara de Reino Unido después de los palacios reales y también son dueños de 8% de la bolsa de Londres o sea, tienen unas redes sumamente importantes en materia diplomática son conocidos estos lazos con Reino Unido son conocidos estos lazos con Francia también la embajada de Qatar está mirando al arco de triunfo o sea, en posición más privilegiada no puede estar y también con su brazo económico que ha sido la compra del equipo de fútbol Paris Saint Germain que le ha valido a Qatar estar presente en la retina de los hinchas de las personas, pero también en el mundo político ya desde los años de Nicolas Sarkozy se han hecho aportes importantes compra de aviones F-16 también al país por lo tanto es una presencia importante que no se ha traducido tanto a nivel del espectáculo sino que ha tenido un lugar secundario si hemos visto al emir, ¿cierto? y también vimos en el partido de inauguración a distintas autoridades como de Arabia Saudita también y de la misma FIFA sin duda, ahí vimos al presidente egipcio al-Sisi vimos al presidente Erdogan de Turquía vimos al príncipe de Edo Mohammed Bin Salman de Arabia Saudita que es en muchos aspectos el gobernante de facto de este país y ciertamente el fútbol ha dado pie a también otros frentes otros temas hemos visto que en el partido Arabia Saudita-Argentina además del inesperado triunfo saudita eso tuvo consecuencias y en Arabia Saudita se estableció día feriado pero también hemos visto otras repercusiones como por ejemplo gestos, actitudes como la de la selección de fútbol de Irán que cuando jugaron se negaron a interpretar el himno de Irán como una manera de solidarizar con las protestas que se han desarrollado desde septiembre desde mediados de septiembre en este país persa producto del fallecimiento de una mujer de origen kurdo aparentemente producto del arresto y el maltrato que tuvo a manos de la llamada policía moral iraní su nombre Massa Amini Amini, de 22 años que murió en estas extrañas circunstancias acusada de no llevar correctamente puesto el velo exactamente, cierto y desde entonces que hay fuertes protestas incluso la misma selección estaba fuertemente presionada por no ir pero tenían que cumplir el contrato y el mismo entrenador de fútbol dijo oye, cada uno de los jugadores tiene clara su opinión pero la van a emitir en su debido momento un poco para liberar de la presión pero que se ha hecho presente precisamente en el mundial pero lo que no ha bajado ha sido las protestas en Irán en donde ya hemos visto condenas a muerte condenas a muerte también por personas que han participado en disturbios pero que son acusados también de algunos delitos que ellos catalogan como morales claro, hay que recordar que producto de la muerte de Mazahamini se iniciaron un sinnúmero de protestas, manifestaciones que llenaron las calles de las principales ciudades iraníes incluyendo Teherán que ha concitado el apoyo no solamente femenino sino masculino y que a su vez ha tenido como respuesta por parte del gobierno iraní una represión muy fuerte, muy dura se calcula que ya son sobre los 400 los muertos desde mediados de septiembre hasta ahora producto de los choques entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad y como tú bien dices en este minuto el régimen iraní que es un régimen teocrático ¿verdad? vale la pena recordarlo está amenazando con la pena capital a aquellos que sean finalmente condenados por este tipo de llamados crímenes o delitos como es salir a protestar por esto y la pregunta es ¿cuánto más va a durar esto? y sobre todo el alcance hemos visto manifestaciones masivas en Irán en otras oportunidades el 2009 por motivos políticos el 2019 por motivos económicos la crisis económica que vivirán es muy fuerte producto de las sanciones económicas impuestas producto del desarrollo de su programa nuclear y en ese contexto las negociaciones que han intentado revivir este acuerdo firmado en 2015 con Irán por parte de los países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China además de Alemania garantizaba una serie de condiciones para la fiscalización para que Irán lograra seguir adelante con su programa nuclear pero abierto a la fiscalización extranjera y sobre todo con ciertos techos para el tema de la producción de uranio enriquecido no podía superar más del 3,76% y hoy día ya va en casi el 60% lo cual cambia significativamente el tipo de insumo radioactivo que estaba fabricando Irán Claro y también hoy día en esta lucha de bando cierto Irán se encuentra del lado de Rusia si bien tampoco se ha manifestado abiertamente abiertamente apoyo pero ya en los últimos años se había generado un bloque en que era más cercano también es importante recordar el tamaño demográfico de Irán tiene industria nuclear por lo tanto también para Rusia estratégicamente importante tenerlo de su lado un vecino importante que le puede prestar apoyo o se puede convertir en un enemigo importante por eso ahí se ve una cercanía y también claro tener presente que esta misma tradición y modernidad se encuentran en la condición teocrática de Irán cierto desde fines de los 70 que hubo un golpe de estado y que el líder es el ayatola es como una especie de papa del mundo chiita haciendo un breve repaso las dos grandes ramas del islam los sunitas y los chiitas que vienen los primeros que son mayoritariamente árabes que vienen de seguidores de la tradición de la suna de la ley que dejó Mahoma y los chiitas que eran partidarios de seguir al yerno de Mahoma Ali pero que sobre todo son persas que son la raza que precisamente es Irán y que en Medio Oriente tenemos a los dos peces gordos Irán el país chiita por excelencia y Arabia Saudita el país sunita por excelencia y que rivalizan en esta llamada guerra fría de Medio Oriente exactamente por lo tanto ahí es importante ver cómo avanzan estas protestas y hasta qué punto pueden hacer mella en el régimen teocrático iraní recordemos que además en la estructura además del presidente su gabinete está el líder supremo que es Ali Khamenei y que en la estructura digamos iraní después de la caída del Shah en 1979 y el regreso de la Ayatollah Rojola Jomeini es una figura de gran poder de partida su cargo es vitalicio y a él él por ejemplo nombra a los directores de los medios de comunicación nombra a los comandantes en jefe de las fuerzas armadas esto además recordando que en Irán existe esta figura de la Guardia Revolucionaria que le rinde cuentas directamente al líder supremo y que es una fuerza militar conjunta paralela a las ramas tradicionales de las fuerzas armadas en Irán exactamente estaba haciendo memoria no no recuerdo si el Ayatollah se ha reunido con el Papa Francisco pero no lo recuerdo tampoco pero él se ha reunido sí con representantes del mundo chiíta como el mundo sunita cuando visitó la Universidad Al-Azhar en Egipto cierto que es el lugar más importante para estudiar el Islam sunita pero va a ser muy importante cierto hacer seguimiento y como estas cosas se van expresando tanto el caso de Irán y el caso del Mundial volviendo un poco a Qatar ha sido también el Mundial más cuestionado acá vemos si bien siempre hay problemas pero debe ser a la fecha el evento deportivo más cuestionado por un mayor acceso a redes sociales y también una mayor coordinación de los actores porque ya han sido organizados otros eventos ciertos históricos quizás el evento de lavado imagen por excelencia siempre ha sido los Juegos Olímpicos de Berlín en el año 36 en donde Hitler quería mostrar todo su poderío y le salió el tiro por la culata como la victoria de Jesse Owens de Estados Unidos pero también en la era moderna ha habido organizaciones de distintos eventos que mira pero qué pasa con el interior como los Juegos Olímpicos de Beijing como el mismo Mundial de Rusia pero hoy Qatar está claramente tanto en series de televisión tanto en redes sociales y como los mismos jugadores han criticado abiertamente sobre todo algunos términos culturales y de derechos humanos que se han aplicado en el país claro ese es un tema que deja en evidencia las diferencias culturales que son sistemas muchas veces sociales diferentes y que llevan a Occidente a una posición crítica sobre estos actores de Medio Oriente Qatar no es el único por cierto y que demuestra que en ciertos aspectos la globalización parece que no aplicara de manera tan clara y categórica por lo tanto ahí la pregunta es cómo se resuelve esa convivencia dónde están los límites para el respeto de ciertas tradiciones costumbres o directrices versus la mirada occidental aquí hemos visto un choque importante quizás sería casi un lugar común volver a citar a Huntington con su choque de civilizaciones pero me parece que es muy válido y nos recuerda cuán diferentes son ciertas regiones del mundo y el esfuerzo que implica muchas veces ya sea Medio Oriente África Subsahariana Asia generar puentes comunes ¿verdad? que es tan importante y tan necesario sobre todo en estos tiempos exactamente no me quiero salir del programa pero claro no solamente son los grandes temas como ciertas políticas que se aplican en Qatar sino que también podemos ver ya un poco más cerca la Unión Europea como distintos países se han cuestionado del manejo político como el caso de Hungría Polonia que han tenido discrepancia en cómo manejan la democracia porque también esa llave de la democracia implica que tienen que manejar distintos presupuestos entonces no es solamente en cambios masivos de cultura sino que también lo estamos viendo en políticas cotidianas en lugares más cerca del mundo de lo que conocemos como Occidente exacto y en las semanas que quedan del mundial sin duda que vamos a seguir viendo tal vez episodios en los cuales se mezcle o se entrecruce la política con el deporte y cómo repercute eso en las relaciones entre los distintos países de modo que los dejamos cordialmente invitados a seguir escuchando este podcast los nuevos episodios y también los que ya están disponibles y que abordan otros temas Luis muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de análisis mundial muchas gracias a ti Alberto y un gran abrazo a todos los esperamos en un próximo episodio esto ha sido análisis mundial el podcast del observatorio de asuntos internacionales de la universidad finisterra hasta pronto análisis mundial el podcast del observatorio de asuntos internacionales de la universidad finisterra si quieres saber más sobre nosotros puedes encontrarnos como obsinter uft en twitter instagram youtube facebook y spotify de asuntos